Tú eres el dueño de mi vida, a ti te debo todo Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Muchachos, hoy es el primer programa de nuestro, de este espacio en el cual vamos a ver ansias de cielo. Así que vamos a ponernos en oración para poder empezar este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo, te pido que aquí este es tu cuerpo, tu corazón, tu alma. Juntos decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Amén Espíritu Santo, Espíritu de Dios Ven con tu amor, ven con tu fuego, regalarnos tus gracias, tus dones, tus carismas Abre nuestra mente Abre nuestro entendimiento Jesús, ven con tu sangre preciosa y sella este momento Guárdanos de cualquier peligro Protege a nuestras familias, protégenos también a nosotros, séllanos con tu sangre preciosa A ti Mamita María, cúbrenos con tu manto de estrella, mamá No te vayas nunca de nuestro lado, acompáñanos Como madre de los consagrados Finalmente San José, cúbrenos con, envuélvenos en tus lirios de amor Ruega por nosotros siempre Protege nuestro trabajo material y espiritual Pedimos la intercesión de San Luis Martín y Santa Celia Guerin Este matrimonio Santo, quien pudieron, criaron Muchos hijos Cinco de sus hijas Monjas Una de ellas Santa y doctora de la iglesia Pidamos de intercesión a ellos para que sean ellos quienes nos cuiden En este camino que nos formen Que nos puedan instruir Durante todo este tiempo que vamos a estar juntos nosotros En este camino de ansias de cielo Gracias mamá Gracias papá José Gracias Jesús Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y después de María Nadie como San José Chicos Hoy es el primer programa De esto tan esperado Ansias de Cielo Vamos a ver Vamos a conocer Más De los santos Más de nuestro Señor Jesús Más de María Más de San José Qué importante chicos Es la lectura espiritual La lectura de libros Que realmente puedan instruirnos Puedan guiarnos Puedan formarnos Puedan enseñarnos Porque es importante chicos En estos tiempos Donde todo avanza Y todo corre Pues El mirar un momento Parar un momento Aquietar el alma Porque de eso se trata De aquietar el alma Cuando uno cultiva el hábito de la lectura Pues se sienta Y se tranquiliza Solo utilizamos bueno Los ojos para ver Para leer Y la mente Para poder comprender Para poder imaginar Para poder meternos en la historia Es importante Pues Aquietarnos Vamos a empezar esta aventura hermosa Durante todo este periodo Principalmente vamos a hablar De toda clase de historias Y yo sé Yo sé muy bien Que estas historias Te van a encantar Te van a envolver Te van a Motivar Te van a encender De eso se trata De ansias de cielo Y después de María Nadie como San José Este primer libro Que vamos a ver En este capítulo Se llama La tierra No es nuestra patria Como lo vemos ahí Es la historia De San Luis Martín y Celia Gerin Vida de Luis y Celia Martín Padres de Teresa Delicioso Este libro Es un libro Muy rico Chicos Porque Porque nos muestran El contexto De la historia De dos De dos personas Aquí De dos Jóvenes Que quieren Seguir a Cristo Y quieren ser santos Y no solo ellos Sino que Llevan a su familia A la santidad Justo Quería empezar Justamente Bueno con este libro Quería empezar con este libro Con esta historia Con ellos Con Luis y Celia Porque Ellos van a ser Los que nos van a llevar En este camino Durante todos Estos episodios Estos capítulos Que vayamos viendo De ansias de cielo Ellos así como Formaron a sus hijas En el En la vida sacramental En la doctrina En la sana doctrina En la piedad En la santidad Pero las santidades de casa Pues también vamos a pedir La ayuda a ellos Para que sean ellos Quienes nos formen a nosotros Durante todo este periodo Porque En una familia Donde está Dios Pues está todo No importa si Haya mucho O haya poco Si tenemos a Dios Si esta familia Cultiva a Dios En su hogar En esa iglesia doméstica Como decía San Juan Pablo II Pues lo tenemos todo Básicamente vamos a hablar De esta De acá hay un suceso Me encanta este libro Voy a mencionar Solo algunos sucesos Aquí hay un suceso Cuando dice Estaba Luis Y Celia Ellos decían Ella decía esto Porque había Hay un contexto Ellos estaban Ellos estuvieron nueve meses Se casaron Y estuvieron nueve meses Sin 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 Tener Sin consumar Digamos El matrimonio El acto sexual El fin del matrimonio Es el fin unitivo Y el fin procreativo Esos son los fines Del matrimonio Pues Ellos estaban muy unidos Pero con respecto A la A la segunda parte Del fin procreativo Ellos habían decidido Pues vivir Este En castidad Igual que Igual que San José Igual que la Virgen María Ellos quisieron Anhelaron Y desearon Toda su vida Pues tener un Un matrimonio Pues así En Dios Es en ese contexto Cuando Un sacerdote viene Y les habla Y les dice Pues no De que Ya es hora De que De que Den ese paso De que tengan hijos De que No cierren No cierren Las puertas A A la familia A los hijos Porque un hijo Siempre va a decir Una bendición Esto nos lo dice Celia Cuando tuvimos hijos Nuestras ideas Cambiaron Un poco No vivíamos más Que para ellos Constituían Toda nuestra Mayor felicidad Y nunca Le hemos encontrado Más que en ellos Nada nos resultaba Ya penoso Y el mundo Ya no nos era Una carga Para mí Era la gran compensación Y por eso Quería tener muchos Para criarlos Para el cielo Muchachos Estamos en un tiempo Donde El matrimonio Está muy atacado Estamos en un tiempo Donde ya no Ya no quieren No quieren tener hijos Si antes Antes Cuando Estamos hablando Antes del Del año 2000 Y año siguiente La década siguiente El objetivo Era vamos a tener Un hijo Dos hijos Un hijo mínimo Máximo dos hijos Nada más Ahora Ahora Esta segunda década Esto es ya 2020 Que estamos prácticamente Ya vamos a pasar Al 2021 Estamos viendo Que ya no se trata Siquiera de un hijo O dos Ya no quieren Simplemente No quieren tener hijos O sea se dedican Toda su vida A trabajar Y a trabajar Y a trabajar O a otras actividades Menos a tener hijos Hasta incluso Tienen un animalito Un perrito Un gatito Con esto no estoy diciendo Que eso esté mal Pero Como Como gira el mundo Ahora Aquí Ellos querían vivir En castidad Y cuando tuvieron Esta oportunidad Aquí Celia Celia narra esto Celia misma dice De que ellos Que cuando Se dieron La oportunidad De tener hijos Pues ya no vivían Para ellos O sea vivían Para sus hijos O sea ya no vivían Para ellos como esposos No sino que vivían Para sus hijos Se daban a sus hijos Y no solo eso Sino que ya No dice ella Que ya no era La vida Ya Lo que vivían Ya no era una pena Ya no era una carga El mundo no era una carga Sino más bien Ya no eran O sea ya no eran eso Más bien se sentían felices Plenos Tanto así que ella dice Que quería tener muchos hijos Y todos llevarlos para el cielo ¿Cuánto nos falta A nosotros crecer todavía? Todavía tenemos a veces Esos pensamientos egoístas Que hacen que no podamos Que no tengamos Esa apertura a la vida Aquellos que ya se casan Ya se han casado Pues A veces cierran O posponen No pero hay que tener esto Hay que tener el otro Vamos primero por la casa Vamos primero por el carro Vamos y así Y así y así No estoy diciendo Que eso esté mal Pero Un hijo siempre va a ser Una bendición Por donde lo veamos Un hijo Siempre será una bendición Y ellos Lo comprendieron Lo comprendieron De esa forma De esa manera Pudieron comprender esto Ellos empezaron a tener Bueno no fueron Les comento Tuvieron nueve hijos Tuvieron nueve hijos Luis y Celia Cuatro hijos Se le murieron Dos hombres Dos mujeres Murieron Solo llegaron a la adultez Cinco Cinco de sus hijas Llegaron a la adultez Ellos Las formaron a ellas En este Clima de amor Aquí voy a narrar Otro proceso Que es muy bonito Se los comparto tal cual Celia Es terciaria De la orden De San Francisco Luis Hombre de sacristía Y frecuente visitador De la casa rectoral Pertenece a las conferencias De San Vicente de Paul Y a la adoración nocturna Y acompaña siempre Al Santísimo Cuando se da El viático A los pobres Los dos Observan Escrupulosamente Los ayunos Y abstinencias De la iglesia Que bonito chicos La vida de ellos Como era este clima Como era este clima Este clima De familia Este clima familiar No Ellos eran santos Hoy el día estaban rezando Aquí vemos que no A menos dice Celia Era pertenecida A la orden terciaria De San Francisco Y Luis Bueno Él estaba siempre En la sacristía Él era Como el sacristán De la iglesia Él estaba siempre ahí Y visitaba Bueno Dice Las conferencias De San Vicente de Paul Él se formaba mucho En esto Ellos Este grupo Este grupo Se formaban En una mentalidad Política Pero cristiana En estos tiempos Ya había esto Había Esta formación Esta formación Política Pero de laicos Estamos hablando de laicos Todos estos son laicos Laicos que se formaban Y se preparaban También dice Que él iba al Santísimo Luis Martín Fue uno de los precursores De esta adoración nocturna La que tú y yo conocemos Como vigilia Aunque la vigilia En sí es toda la noche Pero ellos Este grupo Al cual pertenecía Luis Martín Eran adoradores Sí Pero hasta la medianoche O sea A las doce Bueno Iban a su casa Estaban desde las Seis, siete de la noche Hasta la medianoche Eso hacían Con mucha frecuencia Bueno Luis se hacía Con mucha frecuencia Era un hombre De Santísimo Era un hombre De misa diaria Era un hombre Que llevaba a sus hijos A sus hijas A la misa Todos los días No hay un día que no Lunes, mar Todos los días Y ojo Las misas en estos tiempos Eran a las seis de la mañana Ahora las misas Bueno son siete de la mañana Pero entonces eran A las seis de la mañana E iban siempre a misa Bueno También dice Que los dos observaban Escrupulosamente Los ayunos Y abstinencias De la iglesia De verdad chicos Los ayunos Y abstinencias Ellos cultivaron A su familia En este círculo De amor Permitieron ellos Que ellos Que sus hijos Sus hijas Abrazaran la fe No imponiéndoselas Sino enseñándoles Mostrándoles Lo bueno Los beneficios Lo hermoso Lo bello Que es realmente Tener una vida sacra Una vida sacramental Una vida de sacramentos Ellos fueron mostrándoles Poco a poco A sus hijas Eso Muy aparte De esta vida Religiosa De esta vida Piadosa También tenían La vida La vida como esposos A ellos como esposos Y ellos como padres También jugaban También jugaban con ellos También en el libro Se cuenta cuando un suceso Cuando Luis jugaba Pues con las niñas Se hacía dibujitos Se hacía cartitas A él le gustaba A Luis Hace mucho esto Por otro lado Bueno Celia También tenía Su carácter Ella era La fuerte Ahí La que sostenía La casa Junto con Luis Los dos tuvieron Una formación Muy hermosa Luis Antes de casarse Le quería ser Monje cartujo Y él se preparó Mucho para esto Obviamente Dios tenía otros planes Dios lo mandó Por otro camino Lo mandó Por otro camino No se hizo sacerdote Por otro lado Celia Quería ser monja De la visitación La visitación Es la Es la Es la orden De De las hijas De San Francisco De Sales Muy común En Francia Y bueno Ella quería ser monja Al final También por circunstancias De la vida Cosas que se dieron No pudo No pudo ser monja Ambos habían Digamos así Como que en ese contexto Resignado Pero bueno Ya sabemos aquí Que Dios tenía otros planes Y después de María Nadie como San José Chicos Qué importante es Formar a los hijos En la fe Como lo hizo Luis y Celia Que formaron a sus hijos Y poquito a poquito Le fueron mostrando Y ellos se fueron enamorando Fueron enamorándose En ese amor En esa fe Aquí hay un pensamiento De Celia Celia decía esto A sus hijas A sus hijas Ella conversaba Como son mujeres Bueno también Entre mujeres Conversaban bastante Ella estaba en la casa Luis muchas veces Como trabajaban O sea Ella era Ella se encargaba Del punto de Alencon Un punto Ella era costurera Para poder entenderlo mejor Ella era costurera Y Luis era relojero Luis se encargaba Muchas veces De ayudar a Celia Iba Iba bueno A París Iba a París A la capital Conseguía bueno El material Conseguía Este bueno También el dinero Todo eso Para poder abastecer El trabajo Que tenía Su esposa Ya pues Muchas veces Él se iba Y su esposa Se quedaba En ese contexto Cuando ella Con sus hijas Conversaba esto Le decía Quiero ser santa No será fácil Hay mucho que Des Desbastar Y el tronco Es duro Como la piedra Hubiera sido mejor Haberlo Hacerlo Mucho antes Cuando era menos difícil Pero bueno Más vale tarde Que nunca Celia ya se fue formando Celia Sabía que tenía Que ser santa Según la historia Bueno Celia murió Murió muy joven Tuvo a Teresita Que era la última De los nueve Y Cuatro años después Ella fallece Producto de un cáncer De mama Que hizo metástasis Y bueno Ella falleció De eso Celia murió De eso Luis se quedó Solo Con las hijas Ellos Ellos vivían Ellos vivían En una de las provincias De Francia Ellos vivían En Allen Y con la muerte De Celia Ellos Emigraron A Lisiux Que es donde Bueno Teresita vivió Donde ya Conocemos toda la historia Pero Nos quedamos Con esa parte Cuenta también El libro En una parte Que Luis Les pregunta A su hija mayor A María Que Él está Él está dispuesto A hacer Lo que sea Porque sus hijas Seaban felices Justo ya había muerto Celia Ya había muerto La mamá Y él les dice Vámonos A Vámonos A Lisiux Lo que pasa Que en ese entonces En Allen Había muchos Había Había perdición Habían problemas Habían cosas Había mundanidad Y Celia Y Luis toma esa decisión Renuncia A su vida A su familia A su gente Que tenía En un lugar Para irse a otro Muchas veces Nosotros tomamos Decisiones así Dejamos Cosas atrás Por un bien mayor Sacrificamos La vida Que podemos tener Por un bien mayor Dios también lo sabe Dios premió mucho El sacrificio de Luis Porque No solo fue El padre De cinco niñas Como muchos De nosotros Sino que Fue El padre De cinco hijas Monjas Las cinco hijas Al final Las cinco hijas Decidieron pues Tomar Tomar los hábitos Tomar Tomar esa vida Religiosa Una a una Fue entrando Al convento Y Luis Y Luis Martín Una a una Fue entregándolas A Dios Cuenta aquí La historia Ya la casi La penúltima hija Celina Cuando le dice A su papá Que quiere ser monja Y él ya Ya muy avanzada Ya muy avanzado Él dice Ven Vamos juntos Ante el Santísimo Para dar gracias Al buen Dios Del honor Que me hace De pedirme Todas mis hijas Puedes marchar Yo estaré honrado De daros Al buen Dios Antes de morir Para los viejos días Una celda desnuda Servirá Esto dice Luis Justamente Un tiempo Tiempo antes De empezar A caer De empezar Él a caer Enfermo Luis murió Pues él si murió De avanzada edad Al final de su vida Sufrió de demencia Tenía delirios Tenía alucinaciones Tuvo Al final Ya al final Cuando ya muere Él muere Prácticamente Tuvo un paro cardíaco Tuvo una Este Hemiplegia Y a raíz de eso Dos días Un día después Él fallece Luis Entregó todo Lo dio todo Celia también Lo dio todo Ambos lo dieron todo Justo La frase de ella Ella cuando Recién tuvo Su primera hija María Le decía A Luis A su esposo Le decía Justamente esto La tierra No es nuestra patria Y quiero terminar Con esto chicos Que la tierra No es nuestra patria Esta tierra Donde tú y yo Estamos No es nuestra patria No estamos Viviendo aquí Estamos de paso Nuestra patria Es el cielo Por eso Desde ahorita Comencemos ya A anhelar el cielo Muchachos Tengamos ese celo Ese amor Y esa vida Por querer darnos A las almas O querer dar la vida Que cultivemos Esas ansias Que podamos Enamorarnos De estos libros Otro libro Dos libros más Que puedo mencionarles Aquí que hablan De Luis y Celia Son Historia de una familia Que también es un libro Muy bueno Lo he podido leer Y Correspondencia familiar Aquí están todas las cartas Que se mandaron Entre Luis Celia Y todos Todos sus hijos Todas sus hijas Yo personalmente Yo les recomiendo Este libro Este libro Si tú quieres Enamorarte Si tú quieres Conocerlos más a fondo A ellos Si tú quieres Hasta llorar De emoción Este libro Te va Conmover el corazón Te va a mover Y aquellos que son Somos más Un poquito Como que más racionales Este libro Va a hacernos entender mucho Va a abrirnos mucho El corazón Así que muchachos En este primer programa Pues pidámosles a ellos Para que sean ellos Los que nos van a llevar Como hijos En este camino Esto solo es inicio Tenemos Tenemos una serie de cosas Mucho mejores Más bonitas Más bellas Así que te invito A que nos acompañes En este camino En esta aventura De ansias de cielo Desde ya Gracias por estar Acompañándonos aquí Y más bien Dale un me gusta Suscríbete a nuestro canal De YouTube Que tenemos De Lazos Amor Mariano Perú Nuestro canal de Facebook Lazos Amor Mariano Perú También tenemos También tenemos Lazos Amor Mariano Perú Que se va a estar Poder Se va a poder visualizar ahí Así que chicos Gracias por este momento Y pidámosle pues A Luis y Celia Que nos Nos hagan también A nosotros decir Pues que la tierra No es nuestra patria Que estamos de paso Muchachos Gracias Señor Jesús Por este momento Por lo que hemos podido ver Por lo que hemos podido compartir Te pido Señor Jesús Que guardes En nuestros corazones Todo Todo lo que hemos podido captar Entender Comprender Que amemos Que amemos A nuestras familias Y aquellos que son padres Que amemos A nuestros hijos Y entre esposos también Que nos amemos Resaltemos el valor De la familia Que hoy en día Es muy atacada Jesús Quiso nacer En una familia Tuvo a María Como madre Y a José Como padre Pues nosotros también Cultivemos esto Gracias Señor Jesús Por este momento Te pido Que nos protejas Y nos guardes Ahora Hoy Y siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como él En un principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Muchachos Hasta otra oportunidad Dios mediante La gracia sea con ustedes Chicos Cuídense mucho Mi vida Por tu amor Men Más 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 Gracias por ver el video.